¿Necesitas nuevos periféricos? Visita la tienda de Thalius Tech y usa mi código para un 5% de descuento. Renuevas tu equipo y ayudas a mi canal. ¡Sea impresionante y sublime con Thalius! ¡Hey! ¿Qué pasa, amiguetes? Muy buenas. Aquí vuestro hombre, Vag Fernández, y bienvenidos a 7 Days to Die Alpha Night Team. Bueno, acabo de pillar, o sea, eso creía yo, acabo de pillar esto. Se ha equipado por la cara un casco de... me habré equivocado seguramente al darle, pero bueno. La idea ahora es poner unos mods por aquí, que creo que se los he puesto al casco, no sé qué he hecho. No sé qué he hecho, pero bueno, da igual. Anyway, a ver, mods, tenemos luz de casco, esto por ejemplo. Anything else, esto por ejemplo. Mira tú, que completito va a ir todo. Clic, clic, clic. Y la gorra, ahí está. 2464, es una putada, pero bueno, me da igual. Me da igual, no me voy a complicar la vida, de verdad. Siempre digo lo mismo, pero luego acabo siempre comiéndome la cabeza. A ver, reparar, 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 reparar. Vamos a ir guardando todo lo que ya está reparado. Vale, y mientras vamos reparando otras cosillas. Bueno, luego todo esto también. Vamos a guardar también los medicamentos que tengamos así y demás. Que no vamos a usar ni de coña, incluyendo también la comida. Bueno, si cupiera. Ay, Dios mío, no cabe, no cabe. Pero metal sí debería caber aquí. Esto por un lado. Vamos muy petados de todas formas, eh. Estamos muy petados de todas formas. Voy a llenar el helicóptero de movidas. A ver. Así esto va a dar gusto ahora cuando vayamos a vender, porque vamos a sacar un dinerito. Un dinerito como mínimo interesante. Lo único que me queda ahí es lo de... Sí, bueno, nos falta la poción esta para el comercio, ¿no? Ahora mismo un poquito descolocado. Pero vaya que sí, que debería ser así. Vale. Esto para mí. Mira tú qué maravilla. Esto para mí. Ahí tenemos otro mod ahí para... Para instalar. ¿Cómo? ¿Ya no tengo Repair Kits? Oh my God. Pues hemos gastado unos cuantos, eh. Ojo ahí. 31. Tape. Cinta de embalar. Y ahora yo creo que nos faltaría incluso el metal, eh. O sea, no sé el que tengamos por aquí. O sea, básicamente no lo voy a poder vender todo. Pero bueno, que tampoco hay prisa, eh. No pasa nada. Vamos a vender lo que sí que esté ya reparado y lo demás pues a la mierda. Tampoco pasa nada. ¿Vale? Estas cosillas se quedan aquí. Lo demás se viene con papá. ¿Vale? Bueno, voy a hacer una cosilla aquí. Dejamos esto por aquí. Aquí hay cosas que también deberíamos vender. Pero bueno, vamos paso a paso. El mod este. Por ejemplo. Aquí. Vale, si ganamos algún espacio. Yo creo que voy bien. Me voy a llevar el vehículo conmigo. El coche. Vamos a ir primero a... Dime que llevo gasofa, por favor. Llevo gasofa. Vamos al primer vendedor. Aunque son las 10 de la mañana. No sé si me dará tiempo ir a los 5 vendedores. Yo, o sea, ojalá. Pero bueno, vamos a verlo. Estoy intentando despegar un poquito. Tampoco muy lejos. Porque esto es... Vale, ya me puedo dar la vuelta. No he pillado los caramelitos ni nada. ¿Vale? Eso. Gran fallo. Vamos a pillar los caramelos. Lo otro... El elixir ese de comercio o lo que sea. Ya es que estoy súper flipado de la cabeza. Llevo varios días sin jugar y estoy completamente perdido. De verdad. Estoy ahora mismo que no sé ni lo que estaba haciendo. Pero bueno. En principio. Los... Shug Bots. Que se llama Ito Poyuo. Esto se queda aquí. Y a ver. De lo de las bebidas. La increíble salsa del abuelo. Sí, bueno. No tenemos esa receta. Ya está. No pasa nada. Nada por aquí. Digo por si tuviéramos alguna copia. Alguna copia, digo. Alguna unidad. Parece que no, ¿no? Pues no. A ver. Yo lo he intentado, ¿eh? Yo lo he intentado. Que ya es algo. Y luego el tema de la ropa por aquí. Que si percepción, intelecto, tiempo de tal, bono de botín. Eso significa que... Agilidad. Vale. No hay ningún bono de... Es para intentar apurar al máximo posible lo que vayamos a conseguir. Es que te puedes conseguir, según dicen por ahí, muy baratito. Incluso lo de olvidar los puntos. Y ya nos quitamos de problemas, ¿eh? Construimos todo lo que nos dé la gana. Bueno, vamos al lío. Empezamos por aquí. Vale. Pillamos todo. Ahí voy con mi buena pistola de clavos. Menos mal que la traigo, ¿eh? Yo la voy a vender. No estoy de broma. Bueno, primero te tomo los Shookabots. Saco el arma. Ahí está. Eh, ¿qué haces? Viste, le he dado el 3, lo juro, y ha sacado la otra, ¿eh? Bueno, menos mal que me he dado cuenta, porque si no, vaya ridículo. Empezamos por aquí. A ver. A ver. Coño, pues de momento va, vaya, va vendiéndose todo que da gusto, ¿eh? 3.800 pavos. Esto también y esto. Incluso esto. Dame... Bueno, debería haber mirado primero, porque igual el pavo tiene ahí a la venta. Menos mal que no. Digo, a lo mejor tenía a la venta lo del Elixir. Me cago en la... Ah, no, este es el del olvido, vale. 30.000. Hostias. Coño, pues sí que baja entonces lo otro, ¿no? Cruiser, Handelbars. Este ya los tengo. Estos manillas los tengo ya. Una pena. Voy a vender el resto de cosillas que tenemos por ahí. Nada. Ahí hay más peros dulces. A las malas puedo comprar más ahí, que tampoco... A lo barato que vale, ¿verdad? Yo creo que no habría problema. Muy bien. Seguimos vendiendo cosillas. Aquí ya hay cosillas que no vamos a poder vender, pero bueno, nos vamos para otro vendedor. Y como son las 12 del mediodía, yo creo que nos da tiempo a ir a todos. A todos los vendedores. Uno tras otro, ya veréis. Hostia, lo de la ballesta se me ha olvidado. El otro día comparamos. A ver. El otro día lo comparamos y no teníamos equipado... ¿Dónde está la ballesta, tío? Aquí. Esta es la de nivel 6. Pues la voy a recomprar otra vez. O sea, 20.000. Bueno, pues mira, no lo voy a comprar. Pero sí, que por lo visto la ballesta de nivel 6 la tenía sin flechas de hierro. Entonces por eso tenía menos daño. Eso me suele pasar muy a menudo. Es una putada que flipas. Pero bueno, me avisaron. Pero bueno, es tarde. Pero bueno, es tarde, pero por otro lado me la pela. Porque igual que he vendido esta, también podría vender perfectamente la otra. Porque ya no voy a usar más ballesta. O sea, es que me da igual. De verdad. No tengo ningún plan de usar ballesta más. Así que... Ahí se puede quedar. Que me da exactamente igual. Y ahora nos vamos a ir al siguiente vendedor. Donde solamente voy a poder vender tres machetes. Pero bueno, a ver qué tiene a la venta. Señores, tengo un pastón. Hemos sacado una pasta guapa, guapa. Vamos a empezar por este vendedor. Porque sí, le hemos vendido mucho, pero no hemos comprado nada. Así que... De las cosas de la primera página no me interesa nada. He visto la tecnología. Con hecha de bombero. Que si barrena. Que si no sé qué. Bueno, cosas que le he vendido yo, básicamente. Vamos directamente a la munición, yo creo. Munición ahí por un tubo. Doscientas balas. ¿Qué hacemos? Pedimos un... Me compro un elixir de estos, tío. Es que tengo dinero de sobra. Me puedo pillar los dos sin problema, eh. Y nos quitamos una cosa de encima. No sé qué deciros, eh. Pero tendría que comprarme dos. Tendría que comprar dos, en realidad. Y así no tengo que andar comprando las piezas de los vehículos. Porque los puedo hacer yo. Bueno. Ahora veremos. Como este está al lado de mi casa. Luego podemos venir ya de última hora. Pero ahora nos vamos a ir al siguiente sitio. Vamos a marcar ya directamente la segunda tienda. Ya estaba marcado, ¿no? Sí. Por algún motivo ya estaba marcado. ¡Vámonos! Echa a volar, amigo. Lo antes posible. Ya os digo. Me echo un poco para atrás. El hacerlo así. Olvidando todos los puntos. Y estudiando. Porque... Bueno. Es como que nos vamos a cargar ya un poco el juego. A mí me gustaría que nosotros tuviéramos progreso todo el rato. Hasta que llegáramos ya a las hordas con los demoledores y tal. Porque normalmente cuando llegamos a esas hordas. Ya el resto de la semana es un aburrimiento. Porque no tenemos mucho que conseguir. Ahora mismo nos queda poca cosa. Hay alguna cosilla todavía que quiero conseguir. Pero por ejemplo lo de los vehículos sería un buen añadido. Pero parece que saqueando no sale nada. Creo que hay que gastar por huevos. Hay que comprárselo en los vendedores. Y encima se supone que hay un vendedor del mod. Un vendedor mecánico que es el que te vende las piezas. Y ese no... Bueno. Yo lo he mirado ahí en las entidades. A ver si lo podía spawnear o algo. Pero no me aparece. No sé cómo va. No sé si hay que instalar otro mod. O si lo han cambiado. Yo qué sé. Pero yo no lo encuentro. Así que vamos a tener que hacerlo así. Por eso digo que me da miedo. Nos gastamos ahora 60.000 monedas. Que se dice rápido. 60.000 monedas. En aprender los puntos. O sea en olvidar. Para volver a aprender. Y luego olvidar otra vez. Y poner los puntos como queramos. Y ya vamos a perder ese pequeño aliciente que tenemos. De venir al vendedor cada tres días. A ver si encontramos piezas para hacernos alguno de los vehículos. Para mí eso pierde muchísimo. Y es una putada. Bueno aquí yo creo que no hay nada ¿no? Bueno sí que hay. Sí que hay. Un par de objetos más que no me había dado cuenta. Me iba a ir a entrar por la pared. Por algún motivo. A ver. Jen. Echaba de menos Jen. Buena gente eres. Elixir del olvido del abuelo. También tiene ella. De otro tipo. Nada ¿no? Nada. Tiene un reconocimiento. Pero ya está. Y un mapa del tesoro. Ah sí. Mira aquí está. A buenas horas ¿eh? Me cago en sus muertos tío. O sea. Bueno me la voy a comprar ya para la siguiente. Para el siguiente. No me lo voy a tomar ahora. Porque sería una chorrada. Para venderle tres cosas. Es que sería una gilipollez de. Vaya. De campeonato. Le vendo lo que tengo. Y a volar. Lo que hay. No sé si habrá alguna cosilla. Bueno sí. Los machetes. Tres machetes. Por eso. No me voy a tomar el elixir. Para nada. Para una tontería. Bueno. Kit de reparación. Parte de metralleta. Junker. Clash. Chasis. Pues mira. Ya tendríamos para hacer la Junker. Ya tenemos un arma de la. O sea. Una moto de las. De las nuevas. A ver en qué consiste. Pero sí. Esto ya me lo puedo hacer. Vale. Ya la tenemos completa. Preferiría helicóptero. Que por cierto. No hemos visto ni una sola pieza de helicóptero. Ni nada. O sea. Que igual eso. Igual eso no se puede ni conseguir. No lo sé. Pero bueno. Está bien. A ver. Por aquí. Munición. 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 Un placer. Cohetes. Más munición. ¿Habéis visto la de pasta que sacamos con un buen saqueo? Por eso estos días nos va a convenir mucho irnos por ahí a saquear como un loco. Y ya veréis cómo le sacamos ahí provecho. Estación de química. Reconocimiento. Botequín de primeros auxilios. Bla, bla, bla. Un placer Jenny. Ya la llamo con confianza. Ya la llamo Jen. Un placer Jen. Jenny. La llamo Jenny. Perdón. Jen es como se llama. Menuda estupidez. ¿Verdad? Trader 3. Dos kilómetros con cuatro. Digo yo. Que llegaremos ahora ahí en tiempo récord. Porque yo soy impresionante. No choques. Bueno mira. Se ha dado la vuelta ahí del tirón. Ojo ahí con el buitre. Que viene ya a dar por culo. Pero no puede. Contra mí. No me puede pillar. Vámonos para allá. Bueno tenemos un problemilla aquí. He venido con muy poca gasolina. Me he asegurado. O sea me he asegurado. He mirado. ¿Tengo gasolina? Tengo gasolina. Y me he ido. Pero no tengo tanta gasolina. O sea que seguramente voy a tener que desmontar algún vehículo. Antes de continuar el camino. Es una putada. Porque esto puede hacer que no nos dé tiempo. A ir a todos los vendedores. Para ver si sacamos algo ahí bueno. Bueno espérate. Ya que estoy me tomo los peros dulces. Por lo menos me ahorro algo de pasta durante 10 minutos. Está muy bien. A ver. Manillar de la minimoto. Pues si está el manillar de la minimoto. De los vehículos nuevos ya. Olvídate. No hay nada. Algo de munición. Unas paraguas. Comida. Y más munición. More ammo. Pero poco más. ¿Qué haces? Vale. Tienen perretes o algo. Voy a desmontar aquí todo esto. Ah. El otro día me dijo alguien. Que me dio una información muy interesante. Que al parecer. Todas las herramientas de recolección. De la primera a la última. Da el mismo material. O sea. La misma cantidad de material. Da igual. Todo lo mismo. La diferencia entre unas y otras al parecer es. El daño que hacen al. El daño que hacen al vehículo. O a lo que estemos desmontando. Entonces bueno. A ver si eso es cierto. Estaría muy bien. La verdad. Así me dejo de preocupar. De si uso o no uso. Una cosa u otra. O sea. Parecía. La persona que me lo dijo. De verdad. Parecía saber perfectamente de lo que hablaba. O sea que. No tengo por qué dudar. A este le voy a dar un recao. Le estoy dando al vehículo. Con su super hitbox. No es loco colega. ¿Dónde vas payaso? Escucho a los perros allí. O lo que coño sea tío. Pues lo que suena son perros. Y allí al fondo he visto como han spawneado. Unos cuantos zombies. ¡Nube! Hostia. Una super horda errante ahí. Que viene hacia mí. Que han hecho un spawn todo guapo. ¿Lo habéis visto ahí a la izquierda de la pantalla? Parece que se van a poner a bailar ahora. El thriller. De Michael Jackson. Voy a desmontar unos cuantos más y nos vamos. Esto se desmonta rápido, rápido. ¡Hola! Vale. Tenemos la estamina muy jodida. Así que nos vamos directamente. Voy a echar gasolina del tirón. Ahí está. 85 por... Ah, no. 100% de gas. Muy bien. Eso es otra cosa. Fly away, fly away. No es lo que he hecho, eh. He subido así y... ¡Para atrás! ¡Qué flow! ¡Qué estilazo! Aunque me lo diga yo. Vale. Pues ya estamos aquí... En el siguiente. En el penúltimo, si no me equivoco. Y son las 5 de la tarde. O sea que debería dar tiempo... Sobradamente. Chasis de minimoto. Elixir de olvido del abuelo. Y un poquito de munición y tal. Pero ya veis que... Aparte de la moto nueva que vamos a craftear... Nada. No se enrolla mucho el juego conmigo. Claro. Es que dan ganas de tomarse el elixir del olvido. De los cojones. Y luego ver... Y luego a ver qué hacemos. Dan ganas, sí. Claro, ahora solamente tendría para comprarme uno. Yo me lo voy a comprar. 30.000. Mira, ¿sabes qué? Así nos ahorramos un dinero serio. Porque es que esto es algo muy caro. ¿Vale? 22.000. Nos cuesta con... Y te voy a dejar... Una no, dos. Dos propinas te voy a dejar. A ver... And you don't even fucking tip me. Bitch. Vale, siguiente. Y ya último. Le voy a tirar. Es que si no vamos a estar hasta... Vamos a... Es que nos vamos a aburrir. O sea, yo quiero alargar la serie para que... No, pues nada. Yo podría empezar ahora una serie nueva en Navegain. Y me lo pasaría pipa. Porque en Navegain hay un montón de edificios nuevos. Podría empezar con un mod. Podría hacer 800.000 cosas. Pero quiero seguir porque quiero llegar a... Es que nunca llegamos últimamente a las hordas fuertes. Entonces al final, no sé. Me gustaría llegar ahí al tema de los... De los cabrones estos. De los demoledores. Y bueno, que si poner cuchillas, torretas, no sé qué. De todo. Está guay. No sé. Es algo que me molaría... Que me molaría hacer. Pero... Tampoco vamos a estirar el chicle demasiado. Si yo veo que la cosa... Claro. Es que, a ver. Hemos visitado todos los vendedores hoy. Que son cinco. Bueno, ahora vamos a ver el último. Solamente he sacado una pieza. Y es para una moto. Que no me interesa. O sea, lo peor de todo es que no me interesa la moto. Yo la moto esa me la pela. Me la voy a hacer por verla. Pero... Pero yo quiero el helicóptero. Avión. Y bueno, el coche. El coche que estaba muy chulo. Bueno, uno de los coches. Hay varios coches muy chulos. Pero... Tienen un pedazo de almacenamiento. Bueno. Son un soplo. ¿No? De aire fresco. Porque no son los de siempre. Y yo creo que está bastante bien. No sé. Vamos rápido que... Aunque ya no tengo dinero. Aunque... A ver. Aquí tendríamos Dirt Bike Parts. Que de ese no tengo. De ese es nuevo. Me lo compro igual. Porque son 3.000 pavos. Y luego de todas formas hay que... El Elixir del Olvido 22.000. No tenemos dinero para ello. Ni de broma. Por mucho que venda baterías... Y... Y motores. ¿No? Por mucho que vendamos todo esto... No va a salir. Qué pena. Yo me compraría ya directamente los dos Elixirs. Pero también es verdad que lo puedo comprar mañana. Vendemos unas cuantas cosas más y... Y a volar. Hacemos ahí un saqueillo. Y ya está. Pero con el Elixir... That's all you've got. Yes. ¿Algún problema? Encima, macho. Encima que soy tu único cliente. Literalmente tu único cliente. Y vienes ahí tratándome como la mierda. Es que, macho. Es que tienes una... Muy mala estrategia, eh. Muy mala estrategia comercial. Y ahora dices... Thanks, buddy. Ahora todo simpático. Es que está todo colgado. Estás todo cojineto, tío. Oye, no he mirado, por cierto. No me he dado cuenta de si tuviera el pavo este otro Elixir de... De estos de comercio. No. Tengo que estar pendiente. La salsa increíble, como se llame. Joder, es que eso mola de verdad. Mola porque te ahorras una pasta que flipa. Y hubiéramos ganado mucho más dinero, eh. Si hubiéramos tenido un par de Elixires de esos. O sea, molaría un montón tener esa receta. Pero bueno, ya veis. Llevamos varios días saqueando y no nos salen tampoco recetillas de nada. Básicamente, vamos ahí un poquito a lo que dé, ¿no? Bueno, estoy mirando el edificio este. Igual me subo ahí. Eh, subimos ahí al techo. Y me lío a tiros. Antes de irnos a casa. A craftear una moto. Que está por otro lado. Es lo que os digo. No me apetece tampoco. No es que sea... No es importante hacer la moto. No es algo que sea... ¿Vale? Es una moto. Es que es una moto. Una moto. Bueno, pues una moto. Con otra skin. A lo mejor con suerte tiene más almacenamiento. Pero no lo veo yo esto. A ver. Vamos a parar aquí. Todo perfecto. Ahí está. Mira, lo hemos dejado. A ver si consigo salir de aquí. Ahí está. Ahora solamente... Hostia, no, no. ¡Alevar! ¡Alevar, cabrón! La había dejado bien, lo juro, eh. Pero no se ha parado, tío. Lo que tiene el giróscopo es que se les ha olvidado ponerle freno. No tiene freno. Entonces, pues es lo que hay. Ahí tenemos ahí radiados y de todo eso ya lo podíamos imaginar. Nada, tío. Que no voy a... Mira, que le follan. Y hago así esto que caiga a plomo. Porque si no voy a estar aquí esta mañana, tío. Encaramos ahora para irnos para allá. Y vamos a divertirnos un poco. Un poquito de diversión. Pillamos ahí un saqueo y... Y a ver. Primero el Spider. Este no lo quiero yo ver corriendo hacia mí. Os habéis dado cuenta, ¿no? Ni siquiera me he levantado. Y así no llamamos la atención a los irradiados. Me he arriesgado a que me peguen una hostia, pero es mucho mejor así a que llamemos la atención de estos cabrones. Se levanten y nos la líen. ¡Mierda! ¡Eh! ¡Qué coño! ¡Hostia, qué irradiado, colega! ¡Ah! ¡Mierda! Con la espalda y no sé quién ha sido. ¡Ah! ¡Me lo temía! Menos mal que he echado a correr. Saca. Una menos. Ahí ya he tenido que correr. Ahí ya he agachado, ¿no? Otro menos. Y otra irradiada más. Cuatro. Tres. Ahí está. ¡Bum! ¡Bum! Nice try. Muy bien. Juego de macho. Cuando te salen varios irradiados, machote... ¡Uf! ¡Uf! Acojona, ¿eh? ¡Bum! 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 Ahora sí yo creo que vamos bien, ¿no? Ahí estamos. Bueno, ¿había algún loot aquí arriba o tenemos que ir a buscar la otra parte? A ver. Que a muchos irradiados, ¿eh? Como se va notando ya la subida del Game Stage. Aquí está el loot. A ver. Jailbreakers. Lo voy a usar. Porque estos son muy pesados. Me mola entrar aquí por el techo, ¿no? Matas ahí unos cuantos y llegas directamente aquí a la parte del loot. Aunque ya os digo, es muy interesante también ir saqueando todo. La basura y todo lo que encontremos por ahí. Porque también pillas cositas que no están mal. ¡Coño! ¡Uf! Ya puedes saqueazo, ¿eh? ¡Ups! ¡Joder! Vaya lootazo. Venga, sigue, sigue petándome ahí el inventario que yo encantado, ¿eh? ¡Joder! Más cosas guays, ¿eh? ¡Uf! Madre mía, cosas buenas. ¡Lutazo que hemos sacado! Y una reserva oculta también, incluido. ¿Eh? Reserva oculta inclusive. Inclusive. ¡Ah, shit! Eh... Un libro para vender. Pero bueno, es que aquí hay más mierda, o sea... ¡Coño, pero que yo que me forro, eh! No, oye, hablando en serio. Que me forro tú. Que me están saliendo cosas de locos, ¿eh? De que me voy a hacer de oro. Mira que le follen a esto también. Eh... A ver, sí. Tenemos algún mod. Lo digo porque lo podemos instalar del tirón. Oh, fuck you. Eh... Aquí, por ejemplo. Shut up. Esto por aquí. Eh, ya gano un poquito de espacio. Pues te diré. Muy bien, eh. O sea, un loot muy chulo. Enorme, además. Con un montón de cosas. Y joder, así de a gusto. Así sí de a gusto venir a saquear. No como otras veces que dices... ¿Yo para qué coño he venido aquí? ¿Yo para qué coño he venido aquí? Que la respuesta siempre es la misma. ¡Paná! Mira, sí que tenemos vitamina. Pues nada, nos vamos a ir. Joder, macho, ya. Eh... Uno de cuero. Es que no sé, tío. Es que es uno de cuero. Y tres de madera. Venga. Yo creo que por aquí salimos antes. Y ahora, pues nada. Otra vez al techo. Ups. Eso de gastar ahí tanta gasolina... Como que no me hace gracia. Es silencioso todo, ¿no? Uf. Y me ha dado el cabrón, ¿eh? Pero me ha pegado una hostia guapa, ¿eh? Y a otro. Como se nota que estaba de pie, ¿verdad? No, vea lo que ha venido, coño. No, vea lo que ha venido. A ver cómo, coño, llegamos a la subida, tío. No me conozco muy bien este mapa. Este... Este POI. Hostia. Uf. Menos mal. Menos mal que no me partió todo, tú. Pero ahí se llegaba, ¿no? Yo lo que pasa es que creo que no he llegado... Porque voy sobrecargado. Me da la... Me da la impresión. Me da a mí la impresión. Y claro, tampoco llevo madera. Para hacer ahora unos bloques. Subimos y a tomar por culo. Así que, bueno, a ver. Algo habrá que hacer. Voy a hacerme aquí una escalerita casera. Me ha asustado, tío. Pues una escalerita casera y para arriba. Ya son las nueve, tío. Con la tontería. Y encima... Uf. Encima me va tironeando. Hostia. Y se cae más todavía, tío. Madre mía. Pues vamos bien, sí. Vamos muy bien. Y ahora encima, pues claro. Tenemos aquí... Aparte de zombies... Aparte de zombies... Pues un montón de loot. Que me encantaría poner en mi puñetero helicóptero. Bueno, giróscopo. Y luego ya si eso, vuelvo. Si te interesa, vuelvo. Si me interesa, vuelvo. Bueno, vamos al lío. Aunque sea de noche. Bueno, a punto de anochecer. Vamos a ir para arriba. La caída, sí, o puta madre. La caída, puta madre. Pero no sé para dónde tengo que ir. Vale. Me he metido en un sitio lleno de gilipollas. Está rota el arma. Mira tú lo que me ha caído, colega. Madre mía. Lo que tiene es disparar de pie. Disparas de pie y flipa. O sea, es que flipa, vaya. A ver. Esto, por ejemplo. Modificar. Esto por aquí, esto por allí. Ya tengo un poquito más de espacio. Ahí estamos. No parar, ¿eh? Ahí os quedáis. Uf, nada. Ni puta idea de para dónde tengo que ir, ¿eh? Y cada vez estoy bajando más en vez de lo contrario. O sea, que... Mal vamos. Mira tú en el fregado que nos hemos metido, ¿eh? Con la tontería al final. No me lo esperaba, no te voy a engañar. Digo, eso. Ahora subimos, cogemos cuatro mierdas y me voy. ¿Qué pasa aquí? Bueno, si le he dado perfecto, hombre. Si le enchufo un tiro en toda la cara, hombre. Por favor. Seamos serios. Voy a mirar por si hubiera alguna receta. Nada que no... Nada que no tengamos ya. Me da cosa, pero bueno, yo que sé. Es que esto es más valioso. Es más valioso que todo. Las recetas son muy valiosas, tío. Se venden bien. Me da cosilla dejar ahí. Yo sé que estoy dejando alguna, pero es que todo no se puede. Tía, macho, de verdad. Cuando se levanta, no... Cuando está la animación de levantarse, macho, no doy una, ¿eh? Ha fallado él, igual que fallo yo, ¿eh? O sea, no... Por lo menos no soy yo solo. Sí, que me ha conseguido dar el cabrón, tío. Es que voy con la luz encendida, ya lo sé. Pero es que si voy apagado va a ser peor. Y por aquí es por donde hay que subir. He caído... He caído bastante, ¿eh? O sea, que son plantas... A ver cómo coño llego yo a la subida ahora, de verdad, ¿eh? A ver, ¿veis luces por algún lado? Porque yo no veo luces, tío. Siempre tengo eso de... ¡Sigue la luz! ¡Pero sigue la luz! ¡Madre mía! Aparentemente no veo nada, ¿no? No sé. No corre, tío, que no quiero... No veo cómo está. ¿Me han escuchado? ¿Por qué? ¿Quién? Hija de puta, tío. ¡Ah, no! ¡Mira, mira, mira! No sabe dónde estoy. Ha escuchado algo... Pero no sabía... No me había detectado. Ha escuchado algo la cabrona, pero no sabía. Y ahí es cuando hemos aprovechado. Vale, bien. A ver, macho, que no me quiero caer otra vez, macho, que sería ya muy humillante. Bueno, espérate, ¿y si cogemos el hueco de la escalera? Y taladramos. Así subimos un par de plantas sin... Es que si no, no veas, macho. Es que tienes que dar una vuelta que flipa. ¿Ves? Si rompemos esto, yo creo que llegamos ya del tirón. Lo peor es la poca gasofa que tengo. Esa es otra, pero bueno. ¿What? Me ha escuchado alguien porque he pegado un par de saltos ahí que no debería. Ahí te quedas. Ahí os quedáis. Anda. Qué alegría, colega. Qué alegría llegar y ver esto, de verdad. Abrir la puerta y ¡pum! Mi puto... ¡Oh! ¡Oh! ¿Eh? Madre mía, es que con mi orientación y... Y cuando va aún así petado, ya me empiezo a agobiar. No tenía Repair Kit, si se me ha roto el arma, no sé qué. Y ya acabamos en el típico problema en el que me meto yo solo, sin necesidad. Bueno, vámonos para casa. Ya tendríamos entonces para hacer la moto esta, la... ¿La Cruiser era? No me acuerdo. Ya Rats, Falkland, Flankler. No me acuerdo. Sí te digo que hemos pillado para ganar bastante dinero otra vez. Yo creo que ya esperaremos al siguiente restock de los vendedores. Y... Porque así nos da tiempo también a hacer suficientes... Suficientes Repair Kit y dejarlo todo reparado y ya ir con todo el material. Y nos podríamos enchufar ya al segundo elixir del olvido. Y ya olvidarnos de todo lo demás. Bueno. De momento vamos para casa. Está un poco lejos. Bueno, pues ya estamos en casa. Mira, además la gasolina a cero. Justo. Justito, justito. Mira, me va a dejar en la puerta de mi casa. En la puerta. ¡Hala! Así me gusta. Ah, bueno. Ahora echamos más gasolina. No pasa nada. Otra cosa no. Bueno, aparte deberíamos ir al desierto una puta vez a pillar... A pillar ahí gasofa. Y mira tú lo que hemos sacado en el mini saqueo este que ha sido un ratito. O sea, que ha sido, hombre, lo único que luego me he perdido. Pero si hubiera sido llegar y pillar nada más las mierdas estas... Hostia, estamos hablando de bastante material, ¿eh? Bastante material. Yo estoy contento, ¿eh? Me ha molado. Y sorprendido. Me ha molado y sorprendido. Bueno, esto se quedaría por aquí. Y bueno, yo dejo el vídeo por aquí. Que no es muy largo ni muy corto. Pero es que hoy es fiesta, señores. Hoy es día de fiesta. Yo he parado de mi día libre, tranquilito, en familia. Para grabar este vídeo para todos ustedes. Así que nada, familia. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Y mañana volvemos con más, por supuestísimo. Sed buenos, seguid vivos. Y nos vemos en este canal, como siempre. Con mucho más contenido. Y mañana vamos a ver la nueva moto. La Frosted Netlist. Charsis are... Espérate. ¿Cómo era? La Scam Center. La... Junker. La Junker. Sí, la tengo, la tengo. Mira, otra vez digo, hostia, no me suena. Sí, sí, la tengo, la tengo. 100%. La tengo porque la tengo. Mira. Junker Handelworth. Aquí tenemos Junker Handelworth. Y Junker Classics. Impresionante. O sea que ya hacerla solamente sería... A ver. Junker. La rueda. Que la tengo. Motor. Que la tengo. Batería. Bueno, no os voy a dejar esperándonos. Vamos a hacerla ya del tirón. Sí, yo creo que tengo ruedas arriba, además. Me suena. Mira tú. Tenemos ruedas. Venga, vamos a hacerla así. Venga, la hacemos. No te vayas todavía, Baki. Ya me estamos despidiendo y todo, ¿eh? Lo que hago por vosotros. Luego decir. Luego os quejáis. A ver. Ahí está. Hostia, mira. Ya, madre mía. Ya no nos cabe nada, ¿eh? Vale. Pues... Pues... Pum. La batería. Las piezas en sí. Y las dos ruedas que tenemos ahí en el mismo Warbench. Yo no sé lo que tardará en hacerse esto, pero... Pero, Janker. Incoming. ¿Púrpura o normal? Me da igual la normal. Porque yo púrpura no lo veo. Soy daltoniquísimo. No sé qué color es púrpura. Ya sé que es morado, pero yo no sé cuál es. No lo veo bien. Me enseñas un color púrpura y yo te digo azul. Así soy yo. ¿Esta barra de qué color es, Baki? Azul. Eh, azul. Y esta azul también. También azul. ¿Entonces la ves como esta? No, no la veo como esta desde que tengo este monitor. Azul. Y esto es otro azul. En fin. Dos minutos. Y bueno, mientras vamos a ir guardando el resto de hostias. Ahí está. Munición por un tubo. ¿Qué coño hacemos ahora entonces con la munición, tío? Porque... Se nos ha petado esto ya, ¿eh? O sea, ya hemos llegado a un punto aquí chungo. A un punto de que me tengo que hacer otra. Vaya, yo no tengo mucho que pensar. En realidad, nos hacemos otra caja. O dos, si hace falta. Me da igual. Eh... Almacenamiento. Dos. Me hago dos del tirón. Y a volar. Y le voy a dar ahí un leñazo a esto. O aquí debajo mejor. Muy bien. Forma. Pues nada, pues le doy aquí. Y ya el resto de cosas, igual. Vamos a llenar stacks de munición, ¿eh? O sea, stacks y stacks de munición. Es una locura. Y la comida pasaría igual, ¿eh? Con la comida nos pasaría lo mismo. Esto lo tenemos ya petado. Pero petado a unos niveles muy guapos. Y probablemente tendré que hacer una caja de las grandes para meter la comida. Y... Bueno, hacerla, hacerla. Esta está allá. Quería poner ahí... ¿Vale? Ahí del tirón. A esta le ponemos de nombre... El... Food. Bueno. Food. Y a esta le ponemos de nombre... Ammo... Two. Por ejemplo. ¡Hala! Yo me entero. Y así nos entendemos, ¿verdad? Pues listo. Dame la montaña que la quiero ver. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y para mí. Muy bien. Que por cierto, he visto que habían repair kits aquí debajo. No son muchos, pero suficientes para arreglar mi... Mi material. Bueno, gasolina poquísima, ¿eh? Estamos en la mierda. Hay que ir ya al desierto, tío. Bueno, pues aquí tenemos la moto. La moto parece en plan de, yo que sé, de Steve McQueen. Habría que hacer una comparativa para quedarnos... Almacenamiento. Vamos a hacer una comparativa real. De un vehículo con otro. Hombre, a ver, la del juego yo creo que está más guapa. Porque es así más apocalíptica, más Mad Max, ¿no? Yo la veo más molona y de texturas y de todo. Pero bueno, a ver. El almacenamiento yo creo que es igual, ¿no? 9 por 4, 9 por 4, 9, 9 por 4, igual. Y de gasolina y eso, sería 17 metros por segundo versus 14 metros por segundo. Corre un poquito más, corre un poquito más y poco más. Tiene ruido moderado también, defensa 90. Igual, es más o menos lo mismo, solo que corre un poquito más. Vale, es un poquito más rápida. Que está muy bien, pero bueno, ya sabemos a lo que vamos a ir. Vamos a ir directamente a por... No voy a tomar todavía el elixir hasta que no tengamos los dos. Me tomo un elixir. Cogemos todo lo que necesite ya. Vamos a hacer los vehículos, no sé qué. Pillar los materiales, lo que haga falta. Y... Está guay. Tiene su rollete la moto, ¿eh? Está chula. Y nada. Y vamos a crear, pues, helicóptero, avión, todo lo que haga falta. Y empezamos ya a trabajar. Así que nada, ahora sí. Sed buenos, seguid vivos y nos vemos en este canal. Por cierto, últimas horas para el sorteo de la silla de Talius. Echadle un vistacillo ahí al link de la descripción. Solamente, lo siento mucho, no os voy a hacer perder el tiempo. Solo si sois de Península y Baleares, ¿vale? Lo siento mucho, para el resto no está disponible el sorteo. No mateis al mensajero, no es mi culpa. Pero nada, sed buenos, seguid vivos y nos vemos mañana aquí, en este canal. Como siempre, con mucho más contenido. ¡Chau!